Corea del Sur inició el jueves la cuenta regresiva para el arranque de los Juegos de Invierno 2018. Pyeongchang será la sede de la cita que llega al país por primera vez y donde se reunirán casi 3.000 atletas de cerca de 100 países. En una artística ceremonia se desveló la antorcha olímpica con un diseño inspirado en la porcelana local tradicional. Toda nuestra gente se ha convertido en una. Durante los últimos cinco años, a pesar de muchas dificultades, hemos puesto nuestros esfuerzos en prepararnos para los Juegos de Invierno, los Olímpicos de Paz que contribuyen a la paz mundial. Según un sondeo publicado esta semana, el 49% de los surcoreanos no está interesado en los Juegos. Pero el comité organizador celebró el entusiasmo en la justa deportiva, reflejado en la venta de 18.000 entradas tan solo dos horas después de salir al público.